Sara Fernández de Square, vicealcaldesa y consejera de Cultura, Turismo y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza. Dentro del Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza Congresos es un servicio que se creó para fomentar la ciudad de Zaragoza como destino de congresos y de actividades y eventos profesionales. Durante todos estos años tenemos ahora mismo más de 120 socios, es decir, personas, profesionales y empresas que ofrecen servicios ligados de forma directa e indirecta a toda esta organización de eventos que ponen su profesionalidad a disposición de otros profesionales y empresas que quieren organizar este tipo de actividades. Nosotros ponemos en común a esos dos lados de esta actividad y además promocionamos Zaragoza que tiene una situación privilegiada a nivel logístico, tiene también unas infraestructuras y unos equipamientos que permiten ofrecer este tipo de actividades con unos servicios con una buenísima relación calidad-precio y además son unos servicios que están en continua innovación. Es decir, que congresos que se hayan celebrado ya aquí una vez, si vuelven a hacerlo en una segunda edición, por ejemplo, pues tienen unos servicios diferentes, unas actividades diferentes que complementan toda la actividad profesional. 2019 fue el mejor año para estas actividades para nuestra ciudad. Se celebraron más de 500 eventos que movieron más de 100 millones de euros de actividad económica, tanto directa e indirecta, para todos estos sectores que están implicados tanto en los congresos como en todos los eventos profesionales. Por tanto, es una fuente de actividades profesionales. Por tanto, es una fuente de actividad económica fundamental para nuestra ciudad. Por eso apostamos desde el ayuntamiento por seguir promocionándola. Las perspectivas para este año 2020 eran muy buenas, eran seguir creciendo, más de un 10% de incremento respecto a este 2019. Pero bueno, vino la pandemia y todo lo cambió y estamos adaptándonos a la nueva situación. Todo el equipo de Zaragoza Congresos ha hecho un gran trabajo durante este tiempo de pandemia y ha fidelizado la inmensa mayoría de aquellos congresos y eventos empresariales que iban a tener lugar en nuestra ciudad. En un primer momento se pospusieron desde primavera al otoño de este año 2021, una vez visto que este 2021 no se van a poder realizar, se han pospuesto para 2022 y otros años dependiendo de la periodicidad de los eventos. Por tanto, se prevé que en cuanto se retome esta actividad, cuando las circunstancias sanitarias así nos lo permitan, estamos preparados para seguir celebrando estos congresos en nuestra ciudad. Gracias por ver el video.